Bueno, vamos a difuminar esta parte de aquí, ¿no? Hemos dicho. Una de las formas es seleccionar. Vamos a ver cómo podemos seleccionar de la manera más simple. Vamos a seleccionar un rectángulo con el lazo, no me gusta. A ver selección rápida, cómo funciona con esta foto. Lo bueno que tiene selección rápida es que vas arrastrando el ratón y te va cogiendo zonas. Pero no me ha cogido la parte esa de la cuchara. Ahí, bien, bien. Bien, 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 bien. Qué listo, ¿eh? ¿Viste? Una forma de hacerlo, hay más. Filtro. Vamos a desenfocar. Imagen. Bueno, lo primero que voy a hacer es lo de siempre, que si no luego... Si no luego... Ahora, puedo hacer imagen, ajuste. No, no es lo que quiero. Filtro, desenfocar. Desenfoque gaussiano que tiene parámetros, ¿vale? O sea, te permite elegir el nivel que quieres... Que no te gusta, desenfoca más. Desenfoca menos. Desenfoca mucho. Desenfoca todo y ya le sale una foca ahí. No se ve nada. Es muy, muy fácil. El desenfoque gaussiano es muy simple y muy fácil. ¿Qué pasa? Es mucho. A mí me parece demasiado. Pero a mí me gustaría más progresivo, ¿sabes? Que aquí fuese menos y que allí fuese más. Claro, claro. Pero entonces tenemos que usar máscaras. Para que no se nos vea la cara. Bueno, esto lo voy a dejar aquí. Si quisiera solo esto, podría hacer eso. Pero queremos un poquito más, que quede más chulo. Para deseleccionar, te lo doy aquí. Esto es una opción, pero... Esto es una opción, pero... Se nota, se nota. No... No muestra.